Jorge Pérez y Rocío Flores forjaron una preciosa amistad en Supervivientes 2020. Su experiencia en Honduras les cambió la vida para siempre y, a día de hoy, su relación está intacta. La emisión del documental protagonizado por Rocío Carrasco ha colocado a la ex-superviviente en el ojo del huracán, o a un tsunami mediático que llegará a la cima este miércoles con el relato terrorífico de la polémica agresión que enfrentó a madre e hija y que provocó un distanciamiento que dura hasta nuestros días. Una vez más, Jorge Pérez ha querido dar la car públicamente por Rocío Flores desde el plató de Ya es mediodía. Intentemos darle una oportunidad. Ya ha cumplido su condena. Manifestaba dejando entrever que la ex-superviviente nada tiene que ver con aquella adolescente que se enfrentó a su madre. Con serenidad, el colaborador expresaba su disgusto ante la descripción que se está haciendo de su amiga. Por este episodio en concreto me parece muy injusto criminalizar a una persona por un hecho del pasado de una adolescente, volver continuamente a machacarla. El cántabro animaba a darle una oportunidad. Ya ha cumplido su condena. Es un hecho muy puntual en un momento muy conflictivo como es la adolescencia, pero tampoco quiero justificarla, sentenciaba. Jorge ha recordado que durante su estancia en Honduras jamás se vio un carácter agresivo en Rocío Flores. El que quería generar un vídeo atacaba a Rocío y ese carácter del que hablan habría aflorado en algún momento y no se vio por ninguna parte. Finalmente, ha dejado en el aire que quizás las llamadas que la joven ha hecho a Rocío Carrascó en los últimos tiempos fueran para pedir perdón. No sabemos si las llamadas fueron para pedir perdón a su madre. Rosa Benito se sumaba a esta defensa y afirmaba que no se puede culpar a alguien por algo que ha hecho hace tantos años. Todo el mundo tiene derecho a seguir adelante. Gracias por ver el video Gracias por ver el video.